¿Qué es la justicia? Los trascendidos que han aparecido son estratagemas, son falacias. Por supuesto que se puede consultar al pueblo de México en materia energética. No hacerlo es un verdadero acto de provocación contra el pueblo, contra la gente. No hay argumento jurídico alguno que impida la consulta. Decir que el tema petrolero tiene que ver con el tema de ingresos es un absurdo. En ese caso, pues entonces no se puede consultar nada. El salario también tiene que ver con los impuestos, porque se grava el salario. La alimentación, pues también tiene que ver con los impuestos, porque para que haya políticas de alimentación debe haber recursos para ellas. El tema de si hay más pluris o menos pluris, pues también tiene que ver con los ingresos. Porque cuesta más un congreso más grande, cuesta menos un congreso más chico. O sea, es un argumento totalmente falaz. No estamos pidiendo que se consulte el régimen fiscal de Pemex. No estamos pidiendo que se consulte el régimen fiscal relacionado con los energéticos. Lo que estamos pidiendo que se consulte es si intervienen o no los particulares en la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la electricidad. La consulta no es sobre el tema de ingresos. La consulta es sobre el tema de la intervención de las compañías privadas nacionales y extranjeras en la explotación del petróleo. Es el acto más grande de corrupción en la historia de México. Estamos hablando de que se quieren robar 100.000 millones de dólares de los mexicanos. Cada año. Sería gravísimo que la Suprema Corte resolviera en contra. Sería tanto como decirnos que no existe. Hay una dictadura del Ejecutivo. Ya al Poder Legislativo lo hicieron pomada. Ya los legisladores son simples títeres. Pues dieron un millón de pesos a cada uno de los que votó a favor de las reformas de Caña Nieto. No tienen fuerza, no tienen autonomía, no tienen voluntad, nada. Son una extensión del Poder Ejecutivo. Va a pasar lo mismo con la Corte. Hoy lo sabremos.